¿Qué tal? Soy Poncejas, coach de Adidas Runners Barcelona, y hoy os voy a dar nuestras claves para preparar la Beovia y disfrutarla a tope. Primera clave, entrena con un perfil parecido al de la Beovia, es decir, haz subidas y haz bajadas. No entrenes en un perfil llano, sino que adapta tu cuerpo a ese tipo de recorrido. Nuestra segunda clave es que trabajes la estabilidad de tu cuerpo aparte de running. Es decir, haz un entreno de fuerza que te prepare para las subidas y las bajadas. En las subidas, ¿qué implican? Dos cosas. Implica que te cansas más e implica que luego hay una bajada. Y estos dos factores hacen que tu técnica de carrera sea cada vez peor. Entonces, si haces un trabajo de fuerza donde estabilizas más tu cuerpo, esto te va a afectar menos, vas a tener menos lesiones y vas a perder menos eficiencia durante la carrera. La clave número tres es que no pruebes cosas raras. Es decir, no intentes comer alimentos que te acaban de decir que van muy bien y tú lo pruebas como nuevo. No intentes ir con zapatos nuevos, no estrenes ropa, sino ves hacerla con la que tú hayas entrenado siempre, estés acostumbrado, porque ya tendrás suficientes estímulos nuevos de la veovia, de la piel de gallina, la música, el ambiente, será todo estímulos nuevos. Intenta mantener el foco en competir igual que entrenas. La clave número cuatro es mental y a mí me lo dijeron mis colegas de The Runners el año pasado y me fue genial. Y es que no pienses que la veovia tiene 20 kilómetros, sino párdetelo en cuatro partes de cinco kilómetros. Los primeros yo me los tomé como calentamiento, ok, vamos calentando el cuerpo. Los segundos cinco kilómetros es ya empiezo a carrera, a coger ritmo. Los otros es simplemente intentar aguantar el ritmo. Y los últimos es, ya has hecho casi toda la veovia, acabalos con lo que puedas, aprieta, solo te quedan cinco, hay más público, dale todo. Y el quinto y último consejo es que intentes correrla con alguien, que no la hagas sola. ¿Por qué? Porque siempre tenemos más momentos que vamos más a tope, momentos que estamos más cansados y si voy con alguien, él tira de mí mis momentos bajos y viceversa. Si no tienes a nadie con quien ir desde el principio que no tenga tu mismo nivel, no pasa nada. La veovia está llena de gente y puedes ir siguiendo a gente, te enganchas un poquito, si lo puedes superar te enganchas a otra y si te superan ellas o ellos, pues te enganchas al de atrás. Ok, y estas son las cinco claves de Adidas Runners para preparar la veovia. Tenéis que ir, ya veréis que las agujetas las vais a tener en las mejillas, de tanto sonreír y de tanto agradecer a la gente que anima, el ambiente es brutal. Está a la vuelta de la esquina, nos vemos ahí, preparados. Adidas Runners